mil irregularidades detectó la superintendencia de transporte en 44 vías concesionadas del país. Las más recurrentes fueron las siguientes, deficiencias o ausencia de señalización horizontal y vertical, caída de material en las vías y obstáculos de visibilidad. La superintendente de transporte, Carmen Ligia Valderrama, nos acompaña a esta hora. Muy buenos días. Muy buenos días, Andrea. Superintendente, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Me alegra mucho saludarla. Le quiero preguntar qué tan graves son estos hallazgos que acabamos de mostrar y qué tan representativos son, qué tan graves son. Pues mire, justamente eso se explica con la causa que nos motivó a adelantar esta campaña. Justamente lo que hicimos es analizar de las 58 concesiones que tiene el país, cuáles eran los puntos de mayor siniestralidad donde había el mayor número de accidentes. Y justamente detectando esos puntos, llegamos a concluir que 44 de esas concesiones tenían un número importante de esos puntos de accidentalidad. Y ahí fue donde nos focalizamos porque eso significaba que había un riesgo importante para los usuarios de las vías en el país. A raíz de eso es que hacemos las visitas en esas vías y levantamos la información detectando justamente más de mil hallazgos, como bien lo mencionaba Andrea en la introducción de esta nota. Superintendente, hablemos precisamente de esos riesgos para las personas que transitan. Si una persona se accidenta por estos obstáculos, ¿qué pasa? ¿Puede demandar al Estado? Sí, ciertamente podría hacerlo. De hecho, en la práctica sucede. Lo que queremos hacer justamente desde la superintendencia, que es parte de los temas que estamos fortaleciendo en la entidad, es prevenir. No esperar a que haya accidentes que generen, pues, poner en riesgo o la vida de las personas, o sencillamente que genere accidentes, pues, que nadie espera. Justamente pusimos en marcha esta campaña a propósito de la temporada alta, pero este es uno de los motivos que nos llevó a generarla. Vamos a seguir trabajando en esos términos porque lo importante acá es prevenir. De esa manera fue que cuando encontramos los hallazgos, nosotros inmediatamente requerimos a estas concesiones a las empresas para que lo solucionaran, que es lo que más importa. Y aquí más que una sanción a las empresas es la solución frente a las vías para que los usuarios la puedan usar tranquilamente. Todas esas concesiones tienen peaje, ¿cierto? No todas. No todas. La mayoría sí, pero... Estas señalizaciones están contempladas dentro del contrato de la concesión. Es decir, ¿es obligación de la concesión tener todo este mobiliario urbano, en este caso, de señalizaciones? Sí, ciertamente. Pero no funciona mucho que digamos, ¿no? Es parte de las obligaciones de las concesiones. Hay que verlo con cautela, Juan Esteban, porque definitivamente hay unas que son naturales. Me explico. Por ejemplo, se encontraron obstáculos visuales que generaban un riesgo en la movilidad de los usuarios que pueden ser matorrales. Entonces, son circunstancias que vienen sucediendo con el tiempo, no necesariamente que es que nunca la hayan hecho. Hay otras sí que es que... Pero ¿por qué no quitan el matorral? Claro, deben estar pendientes de hacerlo, efectivamente. La concesión. La concesión, porque además pareciera un tema mínimo que en realidad puede llegar a ser importante. Porque si yo voy en una curva, hay un matorral y no veo la señalización de la curva y voy de noche, pues claramente puedo seguir derecho y generar un accidente. Estamos hablando de más de mil irregularidades en 44 vías concesionadas del país. ¿Cuántos de esas concesiones mejor o esas empresas han respondido y han resuelto mejor? Pues mira, ahora mismo estamos en la segunda fase de esta campaña y es después de las respuestas que nosotros recibimos, estamos verificando si efectivamente las respuestas corresponden a lo que nos informaron. De todas formas, de esas 44, 14 respondieron que estaban resolviendo el 100% de los hallazgos, tres de ellas no respondieron y las restantes 27 respondieron parcialmente. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento justamente es verificando si esas respuestas que nos enviaron corresponden a la realidad y podemos definitivamente decir que sí se superaron algunas, que otras están pendientes y que otras definitivamente no las han resuelto, que es allí pues donde ya seguimos a la etapa siguiente. ¿Entran ustedes a funcionar? Sí, ciertamente como entidad de inspección y control. Super Intentente, gracias por acompañarnos y por madrugar con nosotros.